Sí, para nosotros es un gusto estar en su ciudad llevando adelante este operativo que se llama Santa Fe Más Cerca, que es un dispositivo integrador de todos los servicios de la Secretaría de Justicia, entre ellos hoy presentes en su ciudad el operativo documentario del registro civil. Estamos haciendo también consultas en relación a pretensos adoptantes con el registro de adoptantes de la provincia de Santa Fe. Y también estamos trabajando con la IGPJ, que es la Inspección General de Personas Jurídicas, muy importante también para poder asesorar a instituciones y asociaciones civiles en relación a los trámites que tienen que hacer. Bueno, dos cuestiones, ¿no? La gran demanda que hay en este lugar y por otro lado también el cumplimiento de los protocolos sanitarios en una situación tan compleja que viví. Es muy importante para nosotros poder garantizar el derecho a las identidades, por eso que estamos trabajando muy fuertemente en los diferentes territorios de la provincia de Santa Fe a fin de intentar regularizar el tema de los DNI, y también acercarle el trámite a la gente gratuitamente, organizadamente. Creo que es muy importante. Le agradecemos mucho, la verdad, tanto a Hugo Burgués como a todo el municipio que ha trabajado fuerte para poder garantizar, como bien vos decías, es muy importante para nosotros, sobre todo en esta época, que se puedan garantizar todos los protocolos, que la gente pueda venir, estar tranquila, estar segura, que nos cuidemos entre todos y la organización habla por sí misma. Mucho distanciamiento y mucho cuidado. Subsecretario, yendo estrictamente a lo concreto, ¿qué trámites se pueden hacer aquí? El vecino que pasa de a pie, que tiene alguna duda y que quiere evacuar. Bueno, buena pregunta. Hoy ya están dados los turnos para los DNI. Cualquier ciudadano o ciudadana que pase va a poder recibir su turno para el viernes, que vamos a estar volviendo también. También estamos haciendo charlas allá enfrente. Después, si quieren hablar con él, está Carlos Vita, que es el subinspector Zona Sur de la IGPJ. También, instituciones, suele pasar un club, una vecinal, cualquier institución intermedia que tiene alguna consulta en relación al estado de sus trámites, de su personalidad jurídica. Es importante que aprovechen este recurso. Y también, para todas las familias de la ciudad y de la región, que sepan que si alguien tiene dentro de su proyecto familiar como objetivo, como sueño, poder adoptar el día de mañana, puede acercarse y hacer todas las consultas que van a estar nuestras abogadas del registro de adoptantes para atenderlos. Pasando el limpio, entonces, ¿se va a estar repitiendo esta jornada el día viernes? Día de hoy, ya tenemos todos los trámites descubiertos y vamos a estar trabajando con los DNI seguramente hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Y el viernes volvemos desde las 9 de la mañana. Importante esto. Si quieren un turno para hacerse el DNI, tienen que venir ahora. Bueno, ¿y cómo sigue en los próximos meses este programa? Bueno, la semana que viene vamos a seguir en la ciudad de Santa Fe, de lunes a viernes. La segunda semana de mayo vamos a estar en el departamento San Cristóbal. La tercera semana de mayo probablemente vayamos para el sur provincial. Y así seguimos. Venimos desde la semana pasada a estar en el departamento Vera. Es importante para nosotros, es importante para nuestro secretario de Justicia, para el ministro de Gobierno y sobre todo para nuestro gobernador Omar Perotti, que nosotros tengamos presencia dentro de lo posible en todo el territorio provincial, con todas las diferencias geográficas, poblacionales, culturales, y de la idiosincrasia que hay. Es importante que nosotros podamos estar en todos lados y acercarle a la gente la justicia. Para cerrar, ¿está pensado repetirse este operativo más adelante en el tiempo aquí en Villa Constitución? Ojalá que sí, ojalá que sí. Seguramente seguiremos articulando como lo hacemos en la cotidianeidad con el intendente y definamos una fecha pronto. Gracias. 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 Gracias.